Regálame tu corazón Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo el miento Es raro y amor Es raro y amor Que ese tiempo puede ser Cuando menos piensas Es raro y amor Es raro y amor Con toda la distancia Es raro y amor Ojalá me siento de mi alma Con tu mirar, con tu tierna voz Con tu mano en mi mar Con la eternidad Entrégame tus labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar Con todo el miento Con todo el miento Es raro y amor Es raro y amor Es raro y amor Es raro y amor Que ese día aparece Cuando menos piensas Es raro y amor Es raro y amor Ahora en toda la distancia Te quiero liberar Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor ¡Gracias!